La violencia sexual es una agresión o un abuso en el cual no hay ningún consentimiento por parte de la mujer que lo recibe. Habitualmente sí tiene una connotación sexual, va desde diferentes actitudes en la calle, miradas lascivas, tocaciones que nadie ha solicitado, o comentarios que nadie ha solicitado, hasta otras ya más invasivas del cuerpo. La violencia sexual es una violencia sexual, va desde diferentes actitudes en la calle, miradas lascivas,